En los pueblos de mi Andalucía, los campanilleros por la madrugada. Me despiertan con su campanilla y con su guitarra me hacen llorar. Alguien dijo que todo hombre debe tener un hijo, sembrar un árbol y escribir un libro. Pues bien, yo en cuanto a los dos primeros los he cumplido con creces, porque no solo he tenido uno, sino siete. Y no solo he sembrado un árbol, sino extensas arboledas. En cuanto a lo de escribir un libro, no puedo ser tan generoso. Yo soy Ana, y esto lo escribió mi abuelo. Desde pequeña cualquier escalón me parecía un escenario, y ahora que los piso poco a poco, siempre vuelvo a la raíz para recordar de dónde vengo. Porque estoy aquí. Mi abuelo, un poeta historiador de los pueblos de Málaga nacido en 1935, escribía en pequeños trozos de papel con el sueño de publicar un libro algún día. Entre sus papeles, leí. Me quiero dirigir a algún posible lector que me honre hallando este relato, que le será fácil averiguar cómo es la persona que llevo dentro. Aquellos papeles quedaron estancados en una cocinilla, en las sombras de algo que pudo haber sido, y no es, y salieron a la luz cuando mi abuelo se fue. También escribió El cante no es de la juerga, aunque en la juerga se cante. El cante es del corazón. Siempre me pregunté por qué yo nací artista, y ahora lo entiendo, abuelo. Hay artistas que nadie conoce, que nunca florecieron porque el deber de crear una familia era lo primero. Luego esa familia se destruye por herencias, y ahora yo, en fin, yo heredé lo más bonito. Yo bailo y canto para quien me quiera mirar. Yo me agarro a la raíz, me agarro a mi nombre, que era el de tu madre. El libro aún no está escrito, pero gracias, abuelo, me llevé lo más bonito. Yo empiezo a cantar y al oírme todo lo pajarillo que tanto en la rama.